¡Cáralo! Call me when you have the real codes And make it within four hours But don't bother calling at all Ya veo que están resucitando los muertos Tú no estabas huyendo ¿Qué te trae a mi oficina? No me hagas reír, por favor Yo siempre agradezco que Alguien trate de hacerme reír en las mañanas tan temprano Pero ese chiste es muy malo All I know is that I have to straighten out my life in many ways I used to drink everything Actually, I used to Try everything I know that if I get on that stuff again I'm gonna die No peores nada Y bueno, vale, mira A mí no me importa Pediste perdón aquí delante de todo el mundo Yo estoy aquí para pedirte perdón No, Montecristo No vengas ahora a responsabilizar a Eduardo Porque sí, es cierto Esta no es tu área de trabajo Pero tú manejas a nuestros empleados Y Raúl era uno de ellos Por Dios, lo decapitaron ¡Epa, flaca! La cabella ¡Epa! Laquita, aquí, aquí ¡Epa! Aquí abajo ¡Ja, ja, ja! ¿Qué va? ¡Ay sí, ay sí, ay sí! ¡Mira que allá que abajo se ve burla! ¿Viste? ¡Ja, ja! Tiene un hilo de tan rojo ¡Para que sepa! Y yo te digo Con mis ojos en tu boca Y te amo Después que salgas Te vas a mudar a otra ciudad Solo Y no le vas a decir a nadie ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Woohoo!